Yolos y como dice la canción, en el mar la vida es más sabrosa, pues definitivamente que tiene algo de cierto eso, pero la verdad que en este lugar, que es la costa de Oregon, no necesariamente es tan sabroso porque la verdad está un poquito frío y como pueden ver ahorita estamos en el verano y está allá, si alcanzan a Stinger Island, a ver qué hermoso se ve, definitivamente está espectacular, pero bueno ahorita vamos a ver qué más les puedo mostrar, a ver qué alcanza a captar la cámara, pues vamos a tratar de llegar a donde está el faro, que es el destino que traíamos y pero pues bueno ya no les digo más, ahorita nos miramos. Yolos estamos llegando a donde está el faro, parece que ya esté, pero también la suerte no está a mi favor, pues el clima cambió de repente, ahora se está muy fuerte el aire, está cayendo unas gotas, no es de lluvia parece ser que es de la brisa que se junta, de lo del mar, primero más quiero mostrar que hermoso, que espectaculazo, mira esto, bueno voy a tratar de correr porque la verdad que mi cámara no es contra el agua y pues tengo que protegerla, pero vamos adelante. Está altísimo esto, definitivamente que pues no se puede apreciar, vamos acá a seguir el recorrido a ver qué más encontramos, es cierto que a lo largo pues hay diferentes puntos de vista que vamos a seguir mirando, es espectacular, definitivamente hermoso este lugar, a ver qué encontramos más, miren, miren qué belleza, aquí cómo se mira. Miren, 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 miren. Yolos, pues aquí encontramos un caminito, pues vamos a explorar, miren, hay banquitos aquí para sentarse a descansar, pero miren qué belleza, miren qué espectacular, Pese que hay unos corredizos aquí, como pareciera como si fuera un jardín encantado, o no sé, miren qué bonito, y entra uno por aquí, a los caminitos está otro aquí para donde vas, wow, miren. Aquí se alcanza a mirar un poco más la playa, no es como el otro lado, me encanta este lugar, todo aquí, estas caminaditas que le dan aquí un, ahora sí como que un toque medio romanticón, porque puedes llegar a admirar aquí, Miren, es que tomas un asiento, disfrutas todo y miren, wow, miren qué belleza. Pues esto, ¿quién me ha fijado? Miren, aquí estamos en un, parece ser que es como una cascadita de algún río que cae aquí el agua, miren. Desemboca allí en lo que es el mar, miren qué belleza está. Miren, si miren aquí todo, es particular. Definitivamente genial está este lugar, este caminito. Pues esto está todo lo que es a lo largo de la, de lo que es la playa, miren, hay diferentes caminitos. Wow, está genial. Entonces se mira un poco seco, pero me imagino que cuando está lo que es primavera, está hermosísimo aquí todo, bien verde. Y ahora los pues bajamos hasta acá, miren qué belleza. Ya de este lado no se siente la avenida tanto. De verdad se alcanza a mirar, parece que se está limpiando, pero miren la ropa ahí está. Miren qué belleza, miren qué hermoso todo aquí, cómo se mira. Y pues ahí está la cascadita atrás, que está cayendo. Entonces se embuca acá a lo que es el mar, para que se le ponga para acá, para mirar. Mira todo esto. Ahí hay gente haciendo fuego, miren qué hermoso, qué rico. Se está haciendo aquí una fogata. ¿Verdad que llegamos a esto? Genial. Sensacional. Wow. Tengo que caminar para acá, a este lado, a ver qué pasa. Está cerca de la playa. Aunque no es muy recomendable acercarse porque alguna vez llegan corrientes grandes. Lo que dije ahí, pues tener cuidado con eso. Y aquí está un poquito impredecible el clima. Aquí está un poquito impredecible el clima. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Aquí estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.